Yo quería volver a encerrarme con actores en la sala de ensayos y, por otro lado, me planteaba algún día dirigir el cartógrafo, pero no estaba en mi próximo horizonte dirigir el cartógrafo en la medida en que el cartógrafo es una obra escrita para doce actores. Sucede que durante este verano mi amiga Blanca Portillo, a quien conozco desde hace mucho y que conoce la obra también desde hace mucho, y para la que de algún modo yo escribí el cartógrafo, me propuso que la dirigiese siendo los actores ella misma y José Luis García Pérez. Inmediatamente pensé que era una oferta irrechazable y he disfrutado mucho de cada día en la sala de ensayos. Sin duda mi manera de escribir creo que se ha beneficiado de ese conflicto que se produce entre el papel y la sala de ensayos, entre el papel y el escenario, entre el autor y el director. Creo que mi mirada se ha ampliado y que mi escritura se ha ahondado. No lamento haber llegado tan tarde a la dirección, creo que he llegado cuando tenía que llegar, pero siento que también el dramaturgo se ha beneficiado de esa aventura del director. Gracias. Gracias.